¡MENUDA QUINIELA LA DE TITROE, PLENO CON SOLO 3 UNOS! SARA NÚMERO 1 ESPERTAS TITROE NÚMERO 1 EN TIESO Y CAMPEÓN DE ESPAÑA DE RALLIES 2001 ¡UNO ELEVADO AL CUBO! Y para celebrarlo unos ahorros eurofóricos, 3000 euros de ahorro en SARA PICASO y C5 desde 16.700 euros hasta fin de mes. El uno para todos y todos para el uno. Sin Dedal, coser habría sido un martirio. Dedal es de colección. Ahora puedes tener pequeñas obras de arte y conocer todos sus secretos. Con el fascículo, los dos primeros Dedales. Limpiar, tonificar, hidratar. Sí, ¿por qué no? Tus axilas, como el resto de tu cuerpo, necesitan hidratación. Con un cuarto de crema hidratante, DAF cuida activamente tu piel. Desodorante DAF. Máxima eficacia y máxima suavidad. Este chocolate en mi casa descaparece. De verdad me parece, se acaba. A lo mejor lo esconde. Nesle. Nesle. Mira, este se está acabando un poco. A la tarde me ha echado el vestido. Vaya, te escaparece. Chocolate con leche. Nesle extra fino. Siempre se acaba. González, ya ha salido lo último de Manny's Killers. Guitarreo, letras con más contenido. Crea ahora tu propio menú en emoción y accede a tus temas favoritos tan fácilmente como si te los contase alguien. Emoción. Inventamos para que tú elijas. ¡Ya tengo el carnet! ¡Ya lo sabía yo! ¡Qué listo y qué guapo! ¡Uy, son los monos sencillos! ¡Te duelen! Tantum verde. Eficaz contra el dolor de boca y encías. Tantum verde. Con vencidamina. Alivio rápido. Carne a la séptima. ¡Qué listo! Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Apasionate con las mejores escritoras de novela romántica. Rosamund Pilcher y Bárbara Woods. Ya a la venta Las Vírgenes del Paraíso. Por dos euros con noventa y nueve. RBA. ¡Mamá! ¿Quién quiere usted ver los botones? Sí, cien manchas que quitar. A ver quién puede con ellas. Señora, no se preocupe. Ahora tiene el nuevo Dixam Fórmula cien manchas. Venga conmigo. ¿Lo ve? ¡Guau! Estamos dentro de las fibras. Aquí en el interior es donde el poder del nuevo Dixam con perlas activas elimina cien manchas difíciles. ¡Perfecta! Mamá, ¿me necesitas? Mamá, ¿me necesitas? Nuevo Dixam Fórmula cien manchas. El campeón contra las manchas. Un robo imposible. Pero estos tíos están tan locos como para llevar a cabo... ¿Juegas o no juegas? El golpe del siglo. Ocean's Eleven. ¿Hagan juego? Yogur es la lechera. El sabor de siempre. De Nestlé. Todo cambia. Todo evoluciona. El saber también. Nueva enciclopedia Salvat. Imprescindible. Todo el saber humano en 28 lujosos tomos. Primer tomo por sólo 2,98 euros. Garantía Salvat. Los yogures Nestlé son más suaves y menos ácidos. Por eso te gustarán mucho más. Viste, ahora podés construir la televisión a tu gusto desde 5,98 euros y pagar sólo por lo que quieras ver. Elige el mejor cine. Los grandes estrenos. Y si te queda aliento, la mejor programación del mundo. Por fin llega la auténtica receta del pan de sándwich americano. Muy grande, muy sabroso y auténticamente americano. Desde Brooklyn, Brooks American Sandwich. El primer pan de sándwich americano. Hola, papi. ¡Qué escopetón! Armas históricas, fieles reproducciones en metal pintadas a mano. Fasticulo 1 y fusil napoleónico, sólo 2,98 euros. Si tu fuerza de voluntad no es suficiente para dejar de fumar, nicotinel te ayuda a pasar de nuevo. Nuevo nicotinel Mintum Miligrano, comprimidos para chupar de nicotina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Sólo el mundo ha logrado reunir la historia más grande jamás contada. El jueves la tercera parte del Padrino Épico por sólo 433 pesetas más. Sólo con el mundo. Cuanto más coloreas tu cabello, más necesitas cuidarlo. Descubre el poder de los extractos de la flor de algodón. Nuevo Timotei Algodón. Tu color precioso y tu cabello cuidado. Disfruta la naturaleza verdadera con el nuevo Timotei Algodón. Cursos de idiomas Larousse. El método completo y eficaz para aprender francés, alemán, italiano o inglés. Primera unidad didáctica, un euro. Son las once... Uff, qué hambre. Blop. Cuando no te escoraré, toma daño de Danone. Deliciosa mezcla con queso fresco de Danone. Cuando no te escoraré, toma daño de Danone. Llórate. Toma daño de Danone. Llórate. Frankenstein. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Drácula. Clásicos del terror. Una colección con las historias más aterradoras que jamás se han escrito. Los dos primeros libros por solo 5 euros con 99. RDA. Para seguir viviendo, tendrás que distinguir entre la realidad y los reflejos. Estreno el 25 de enero. Pantene Pro-V presenta su nueva colección Ritos Perfectos. Su fórmula hidratante con provitamina hace que incluso los Ritos más rebeldes estén hasta un 70% menos encrespados. Pantene Pro-V. Pasión por un pelo sano. Nueva colección Ritos Perfectos. Camiones de antaño. Una colección que despertará toda tu nostalgia. Inolvidables vehículos de época en reproducciones de gran calidad. Ya en tu kiosco el pastículo y el camión de Colacao. La camiseta de su equipo, 24 con 15 euros. Botas de fútbol, por si acaso, 36 euros. Dos entradas para el gran partido, 42 euros. Deberle una promesa y cumplirla no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Mastercard. Disfruta creando tu casa rústica. Con muebles hechos a mano y todo lo que necesitas para decorarla. Ya en tu kiosco el primer pastículo y los dos primeros muebles. Por fin un banco le ofrece tres vías de rentabilidad para su inversión. Sume y dé satisfacción a su dinero. Depósito Supersatisfacción. Santander Central Hispano. Vive las mejores historias de amor con las románticas novelas de Daniel Steele. Primer libro, álbum de familia. Este es Jorge, en el parque Yellowstone. Las fotos han sido realizadas por su padre. Su trasplante de médula en el hospital de Houston por Mafre Caja Salud. Mafre Caja Salud. Te cuidamos. De ahora en adelante solo verás su belleza interior. ¿Estás diciéndome que todas las tías buenas que he visto no están buenas? ¡Estás fatal! Amor Ciego, estreno 11 de enero. ¿Te acuerdas cuando instalamos la línea ADSL? Con el kit autoinstalable nos ahorramos una pasta. Y eso que además viene con modem USB. ¿Te acuerdas que compramos este juego por menos de dos talegos? ¡Cómo mola! Además ahora jugamos a toda pastilla. Pero antes, ¿qué tiempos aquellos? Pero si la línea ADSL la instalamos el lunes. ¿Sí? ¿Cómo pasa el tiempo? Ahora instálate tú mismo el kit ADSL por solo 9.817 pesetas. Patagon, mucho más que un banco, ofrece a sus nuevos clientes un depósito semanal al 7%. Y en total hasta 6.000 euros. Infórmese en el 902-365-366 o por internet. Patagon, mucho más que un banco. Van a poner un coche bomba en la calle Antonio de Ulloa. ¿Tú necesitabas piso? Más que un polvo, hijo. Bueno, pues ya tienes compañero. Mira, tú no te preocupes, Pedro, que yo esta noche cojo mis cosas y me voy. Escucha, yo no soy policía, no sé cómo se te ocurra eso. Policías. El jueves a las 10 en Antena 3. Un día naces, comienzas a reconocer colores y paisajes. Y creces, no dejas de crecer. Y cuando ya eres grande, vuelves a nacer. Vuelves a crecer con fuerza. En el Valle de los Pedroches seguimos creciendo. Con una nueva central láctea que utiliza el máximo nivel tecnológico para que tú puedas disfrutar de la mejor calidad. La caridad Cobat. Cobat. Nueva vida. Nicolás Mora es su mejor amigo. Felicitaciones, Betty. Los señores Pintón, sus padres. ¿Te vas a jodiar con una gente? Yo soy Betty la Fea, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, en Antena 3. Van Grier, Samuel L. Jackson, Bridget Fonda, Michael Keaton y Robert De Niro en Jackie Brown. El lunes a las 10 en Gran Cine. Un conductor no es solo un conductor. Un matrimonio no es solo un compromiso. Un empleo no es solo un puesto. Belló 307 no es solo un número. Es coche del año 2002. El país presenta Un País de Música 2. Esta semana, Los Cantautores. Un País de Música 2. Este domingo, por solo 5,95 euros, con El País.